Tras vivir 22 años en Estados Unidos sin documentos, las autoridades perdonaron a una mexicana que está casada con un periodista deportivo, con el que tiene dos hijos. Pero un viaje a México cambió el destino de la familia, que ahora está separada. Danay Rivero nos tiene la historia de Los Quiñones. Para el periodista Andrés Quiñones es costumbre presentar el segmento deportivo para Univisión Atlanta, pero no que él se convierte en la noticia. Como sucedió cuando a su esposa no le permitieron regresar de México a Estados Unidos. Cuando yo llego al aeropuerto y me monto al carro y miro hacia atrás y veo todos los juguetes, ahí fue como que la cachetada de... está solo. Lo más duro fue al entrar a la habitación donde jugaban sus hijos Mateo, de tres años, y Sara de meses. Difícil. Muchos recuerdos. Luego de 22 años sin documentos, todo parecía cambiar para su esposa María del Rosario. Le otorgaron el perdón, todo iba perfecto. Fuimos el 30 de enero a Ciudad Juárez a la entrevista de rutina que tienen allá. Pero en el consulado de Estados Unidos en México, de donde es María, la acusaron de fraude. En la historia que ella cuenta de cómo cruzó, tal vez hubo un malentendido con la oficial. A ella sí le entregaron una identificación personal al ingresar al país, pero dice que enseguida la regresó. Papi. Ahora su esposa y sus dos hijos, por cuestiones de seguridad, viven en Colombia, de donde es Andrés. Donde quiera que hemos ido, pues, como dices tú, nos sentimos como extraños, porque pues llegar a un país donde no, básicamente no, no conocemos nada, ha sido duro, más por los niños, que pues se me han enfermado mucho. Aunque tratan que sus hijos sientan cierta normalidad. Pero la distancia se impone y se comunican como pueden. ¿Qué pasó, Sara? Cuando Sara se fue, no gateaba. Yo vi a Sara gatear la primera vez por video. La casa está prácticamente vacía y hasta su rutina cambió. Ahora la familia Quiñones gestiona un segundo perdón. Este se puede tardar más de un año. Mientras tanto, continúan separados y no hay garantía de que se lo acepten. Desde Atlanta, Georgia, Danay Rivero, Univisión.